España no podría tener una situación de relativa bonanza económica como tiene ahora mismo si no fuese por ese más de 15% de población de origen extranjero que hay en el país. Si a España quitamos un 15% de la población, la crisis económica y demográfica sería tremenda. Por tanto, es evidente que las personas migrantes están aportando una cantidad ingente de riqueza al país, de esfuerzo, de trabajo y de punto interior bruto en términos meramente económicos, aunque no es el debate que emanó. El debate de los derechos, la población, o sea, las personas que emiten discursos xenófobos después se van al bar a tomarse una caña y que les sirva a una persona extranjera, después pide una bombona de butano y se la sube a una persona extranjera, después seguramente a sus padres, a sus madres o a sus hijos lo estará poniendo a una persona extranjera. Por tanto, hay una esquizofrenia tremenda. No es verdad que no se quiera la persona migrante, lo que sí quiere es construir una ciudadanía segunda, diferenciando a los que hemos tenido la suerte de nacer en Europa respecto a los que vienen de fuera, exigiendo poco más o menos que se conviertan en una especie de ciudadanía obligada a la permanente precariedad. Esa no es la sociedad que defiende. Ayer, espero que puedas escuchar perfectamente esta intervención. A mí me impresiona mucho la intervención de Valido de la coalición canaria sobre los migrantes, sobre todo porque lo que vino a decir es que Canarias se queda sola. También el continental. Es verdad que Canarias está lejos y que a algunos les viene muy bien, por no decir otra cosa, que estemos tan lejos. Ya les gustaría que se quedaran allí. Estupendo, mientras no toquen su querida península y no toquen sus municipios, que se queden en Canarias. Así es como nos sentimos, señoría. Eso es lo que sentimos en Canarias. Y miren, los canarios no podemos decir, nosotros no podemos decir, no los atendemos si el gobierno no nos garantiza, perritas. No los atendemos si no nos garantizan condiciones. No. Hoy, esta tarde, esta noche, mañana, los atenderemos, los salvaremos, los ayudaremos, aunque no tengamos el dinero. Porque Canarias... Canarias está sola, es lo que dice la representante de la coalición canaria. ¿Realmente están solos, José Miguel? Bueno, lo mismo ocurrió en Andalucía en el 2018, cuando ya eran más de 2.000 menores. Esto es un problema estructural que tiene España, y es que este modelo de descentralización autonómico actualmente convive mal con situaciones de emergencia internacional. Esto lo hemos ido viendo gradualmente. Nosotros sacamos hace poco un pequeño dosier recordando todas las crisis que ha vivido España en los últimos cinco años relacionadas con situaciones de migraciones. Y esta dificultad de coordinación de recursos, en este caso, particularmente para menores que vienen solos, la hemos ido viendo, insisto, en Andalucía en el 2018, cuando llegaron 60.000 personas a las costas andaluzas. La vimos en Ceuta, cuando el gobierno de Marruecos decidió crear una crisis en la frontera, en la que pasaron 10.000 personas hacia Ceuta, un 20% de ellos menores. Esto fue una crisis política, no migratoria, pero lo cierto es que había menores desamparados en Ceuta. Lo hemos vivido, en parte, en la guerra de Ucrania. Y es que España tiene que replantearse su modelo de gestión de algunas cuestiones y que el Estado de autonomía es absolutamente fundamental en nuestro país, pero tiene que desarrollar mecanismos de coordinación y de apoyo. Y, en ese sentido, recordarles a algunos responsables políticos que la unidad de España también es esto, que la unidad de España también es apoyar mecanismos para que los distintos gobiernos autonómicos puedan apoyarse mutuamente y compensar. Y, efectivamente, ahora mismo la situación en Canarias es impensable que solamente el gobierno canario, con los recursos que tiene y, además, una situación tan particular, como son siete islas separadas por el mar, pueda atender al volumen de personas que tenemos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!